¡Ojo que se prepara un cambio para encarar estos últimos 25 minutos de partido! Buena idea Manolo, algo había que tocar para intentar desatascar este partido. ¡Buen saque, cuero al área! ¡El Stegen mete puño! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡Ajito que se puede poner por delante! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Madrid y los blancos han salido a ganar y de momento van por delante! ¡Esto pinta bien para el Madrid, Manolo, pero que no se relajen! Aquí nos pasan otra vez el gol. Han mareado a los rivales con esos pases. Y ha decidido desde muy cerca imposible fallar. ¡Gracias!